Que recién me agarré y me dice, vamos a charlar Y yo dije, qué sé yo, no sé, vemos, vemos cómo sale el asunto Y yo dije, hablaremos un poco de cine, hablaremos un poco de las nuevas camadas de actores Y ella dijo, no, así que marchaste, ¿por qué? No No, no, de directores te dije, hablemos mejor de directores Vos dijiste de directores, pero por qué, te hablamos de directores, pero por qué actores, no? No sé, qué, qué, qué podemos hablar Bueno, como representante de así una nueva camada ¿Qué actor te gusta? Este, de gente joven, actoral ¿Te sientes representante por hoy de determinado tipo de camada de actores jóvenes? Yo sé que sorré y la rótula de actores jóvenes es una porquería Este, no más odioso que actores niños Ah, gracias Pero, ¿sentís que tenés algo que ver con una camada? No sé, qué sé yo, hice cuatro películas, no, no No hice nada en realidad, así que, no sé Bueno, pero hoy en día, este, al existir la televisión ya la categoría actor Es como que sale a relucir mucho más rápido Más fácilmente, va Y vos tenés mucho que ver con la tele Sí, trabajé en televisión, trabajo, va Entonces, por ahí la pregunta iba a eso A si a partir de eso, bueno, solamente con cuatro películas, pero también sos muy joven Así que no pretendamos tampoco una filmografía gigante Yo te dije que tengo 48 años Este, me conservás bárbara Pero bueno, la tele ayuda, entonces por eso partía la pregunta por ahí Si te sentías así como representativa de cierta camada o preferís mantenerte al margen de esas cosas No, no sé Yo no puedo decir si Va, no sé, me gusta hacer cine, me gusta mucho actuar No sé si en la televisión tanto, pero sí en el cine Me encantaría hacer películas Y me encanta ver películas Así que, supongo que me gusta hacer películas Cuatro nada más, pero en cinco años O sea, desde el caso María Soledad en el 93 hasta las 2 del 98 Que son Picado Fino y la Sonámbula Sí, Picado Fino que en realidad tiene un tiempo inexacto Porque fue una película que se hizo En realidad es fecha de estreno Extrañamente, yo iba al colegio y la filmaba cuando podía Y en el medio hice el caso María Soledad y después terminé de filmar Picado Fino Ah, ¿habías arrancado antes con Picado Fino? Sí, hice un par de escenas, tipo una semana de filmación Y después me fui para hacer esa película y volví y terminé eso Bueno, porque la película se hacía cuando se tenía dinero Claro, sí, 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 se iba haciendo los ponchazos Claro, sí Y se estrenó después de siete años, o sea que Y después de tantos años, cuando la viste, ¿qué te pasó? Me gustó ¿Me gustó? Sí ¿Estabas contenta con lo que hiciste vos? Porque viste que a veces al tomar distancia medio que decís Ah, esto Sí, me pasó eso Pero también fue una película que yo trabajé de una manera muy particular Sobre todo con Esteban Sapir Que era, no sé, que tenía en la cabeza los personajes La forma en que hablaban O sea, y era muy difícil para mí imaginar menos O sea que yo estaba, nada, guiada por él Y cuando lo vi, obviamente había cosas que me sorprendieron Y otras que, de mí, que no sé Que obviamente no haría igual ¿No? Seguro Claro, obviamente al no tener los tiempos rigurosos de filmación Y al no tener un cierto es que hay un trazado de laburo Uno toma distancia por ahí de lo que es la historia No sabe muy bien lo que está haciendo En las otras películas, ¿cómo fue? ¿Tuviste más libertad por ahí para desarrollar los personajes? ¿O estuviste también muy marcada? Es claridad, quizás ahí lo que faltaba era como la falta de continuidad Y los problemas que había para concretar realmente La filmación era muy caótico Pero después cuando se filmaba se trabajaba bien Pero sí no tenía mucha idea de qué estaba haciendo Te digo la verdad O sea, no sabía ni dónde venía cada escena y de dónde iba Pero confiaba mucho en el director que tenía la película Así como, va, que yo me daba cuenta que él tenía como la película en la cabeza, ¿no? Y las imágenes y los personajes y eso ¿En cuál laburaste más cómoda de las cuatro? Sin desmarallar, claro, a los otros directores No sé, Picado Fino y El Impostor también El Impostor fue otra manera de trabajar Ensayamos muchísimo para hacer la película Ensayamos como dos meses las escenas O sea, que fue un proceso extraño para cine, creo No, de la Sonámbula hice muy poco No ensayé nada, fui y filmé eso que había para hacer De todas formas me parece que Sin que Machi se enoje ¿Quién es? Alejandro, Masi Masi El caso María Soledad Picado Fino en la Sonámbula Creo que cada una en su territorio es como que Dejaron un pequeño hito, ¿no? El caso María Soledad por ahí Por lo que era el tema en sí Picado en Fino por lo que fue el asunto Sumamente independiente y experimental De Zapir Y en el caso de la Sonámbula de Spinner Como que Era un intento muy arriesgado Por ahí Para lo que es habitualmente el cine argentino Entonces, digamos que De cuatro películas Que hiciste tres Es como que por una cosa o por otra Es como que han quedado Muy en la historia ¿Eso cómo te pega a vos? Bien Sí, sobre todo porque me parecen directores Muy inteligentes y muy buenos Me gustó hacer esas películas Por eso me pega bien Bueno, pues has quedado en los anales Viste ya del cine Así es Y bueno, ahora ¿El impostor qué ibas a decir? No, no, no El impostor nada Pero digamos que el impostor por ahí No fue por una cuestión por ahí No temática O lo que fuere por ahí No quedó tan Así que sé yo Uno por ahí no la recuerda tanto Como las otras tres ¿Qué te estás debiendo en cine? Porque, bueno, efectivamente Es una filmografía muy corta Muy corta Pero me imagino que como actriz Tendrás algunas inquietudes Que querrás despejar en la pantalla grande Sí, muchas Y me gustaría saber cuáles son Bueno, bárbaros si son muchas No, personajes Muchos No sé No sé cuáles No sé, puedo decir personajes Como los que veo en ciertas películas ¿Qué te gustaría hacer? O por ahí personajes puntuales O por ahí personajes con determinadas características Que tengas en la cabeza ¿Qué tipo de rol te gustaría? No, con características no No sé No sé Me gustan No sé qué personajes Tampoco sé Ni cuando estoy leyendo Si me gusta un personaje o no para mí Generalmente el que me dan No me gusta O me pasan cosas Que no lo puedo ver con claridad Pero me gusta Claro Sé reconocer lo que me gusta Por las películas que veo ¿Entendés? Veo las películas de John Cassavet y Gina Rowlands Me fascinan esos personajes que hace O no sé O directores como Mike Lee Y esas películas que hace Son geniales Esos personajes marginales quizás O freaks No sé Son buenos Me gustan O no sé Otras películas Que son personajes que no tienen mucho espacio en el cine ¿No? Habitualmente acá Salvo un par de ejemplos concretos Sí Vamos a ver un pequeño clip de la amiga Belén Blanco Ah ya lo vimos Mirá Estaba tan concentrado acá Que no Bueno Mientras nosotros hablábamos Pasaban un montón de imágenes tuyas Sí Que nos las perdimos Mirá que yo miraba y no veía nada No importa Miércoles 20 y 30 Repetición Enganchás toda la nota entera Con clips y todo Me gustaría Belén Como para cerrar el cafecito este Que me de Estuviste desde el principio del programa Creo Viste un poco lo que se habló Como Mira la que le importa El cine argentino Porque por lo menos veo Esa inquietud en serio No solamente el tema de hacer cine O sí Nada más que por una cuestión de hacer cine Sí Me imagino que te estará pegando exactamente De alguna forma lo que está pasando Y me gustaría tener un pequeño concepto Que deje flotando un pequeño concepto Ay soy muy Muy No sé Qué Pero obviamente adhiero con lo que Con lo que escuché Con lo que decían ¿No? Lo que está pasando Y obviamente a mí me Me incluye también De que no se haga cine De que no se pueda filmar Y de que Esa plata No sé Este hombre Qué sé yo ¿Qué está haciendo? No sé ¿Ves un futuro medio negro? Como la remera negra Como la remera negra Pero esta tiene una No, tengo otra esperanza Por supuesto ¿Sí? Sí Bueno Pues esperemos que se concrete Esperemos que se concrete Esto es para vos Gracias Este, sumamente útil para polillar Especialmente en invierno Porque el plastiquito Abriga el pechito Totalmente Toda tuya Belén, muchísimas gracias Por haber estado acá La amiga Belén Blanco Pasó por aquí Por el acomodador Y despetime